Soro, ¿y tú tú? ¿Titúgakas? ¡Haiti ya, sigak, sigak! ¡Ena, Soro! Soro, Soro, y di сюда, ¡Ena! ¡Pisacac! ¡Soro, en la pisacac! ¡Mishe ni, Sores! ¡Una, jarguesac! ¡Ena, ve, ena! ¡Ena, y digues, digues! ¡Ena, digues, digues! ¡Ena, jarguesac! ¡Ena, usa, investigues! ¡Ena, escuchamos! ¡Ena, escuchamos, ¡bue! ¡Ale, escuchamos, ¡Bue, quien heißt! ¡Ena, escuchamos! ¡Ena, digue, abue, Arab! ¡Ena! ¡Ena, ve, hacia, duier! ¡Ena, ¡Ena, Kommunen, dirigen! Gracias por ver el video.